Acaban de esterilizar a Álamo y a Romerito y la verdad ha ido súper bien. Romerito ha sangrado un poquito más, pero nada importante. La han hecho con anestesia general. Como sabéis, la anestesia en rumiantes siempre es bastante más delicada y tiene más riesgos. Y yo estaba preocupada, estaba súper preocupada. Lo he pasado fatal esta noche. Pero ya están ellos despiertos, están de pie. Como podéis ver, mirad la carita de Álamo. Está todo bien. Y ya ha salido todo bien. Y súper, súper, súper bien. Ahora recuperarse un poquito. ¿Eh, mi amor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están muy blanditos. Están muy blanditos. Y súper bonito porque cuando les estaban anestesiando que nos encontraban muy bien. Estaban todo el rato buscándome los dos y apoyándose su cabecita. Y he estado con ellos todo el rato. No les he dejado ningún momento solos. Y es que son, son puro amor. Son puro amor, de verdad. Son puro amor. María, ¿qué pasa María? No es un abrazo. No te puedes lamer, no te puedes lamer, no te puedes lamer. No te puedes lamer.